Erika Buenfil abre sus horizontes, por fin dejó a Televisa de una buena vez. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Para nadie es un secreto que Erika Buenfil ha sabido sacarle un gran provecho a todo el tema de las redes sociales. Y es que como dicen por ahí, esta mujer se ha convertido en la reina del TikTok, amigos. Erika Buenfil no conoce de barreras generacionales e incluso pues actualmente cuenta con una fanaticada que tienen en edades pues desde los 10 años hasta los 50 años. Esta mujer ha sido un punto de referencia con el objetivo únicamente de recuperar el contrato de exclusividad que le quitaron en el 2019 dentro del canal de San Ángel. Sin embargo, los directivos de Televisa no creen en toda la fama o en toda la influencia que Erika Buenfil ejerce actualmente dentro de las redes sociales y simplemente han decidido darle la espalda. Así que por esa traición que ya le ha dado Televisa a Erika Buenfil dejándola o echándola a un lado, en proyectos completamente geniales y maravillosos, Erika Buenfil ha decidido pues pagarle con la misma moneda a los directivos de Televisa, amigos y agárrense. Erika Buenfil acaba de firmar contrato con TV Azteca. Esto definitivamente representa una estocada muy baja para los directivos de Televisa y amigos. Erika Buenfil ya tiene hasta el proyecto que va a dirigir y es un gran proyecto y bastante importante. Erika Buenfil será la principal conductora para darle las mañanitas a nuestra queridísima virgencita de Guadalupe. Y evidentemente queremos ya estar al tanto de qué dirán los directivos. Sabemos que Televisa puede soportar cualquier cosa menos que se vayan con la competencia. Y pues definitivamente TV Azteca tiene mala fama en cuanto a cuando se lleva los talentos exclusivos de Televisa, ya que los exprime bastante y luego simplemente los desecha. ¿Ustedes creen que pasará lo mismo con Erika Buenfil? De hecho, amigos, pues desde que Erika Buenfil rompió relaciones con Televisa en el 2019, Televisa la ha tenido como una pelotita de aquí para allá y de allá para acá. En múltiples ocasiones pues le han dado oportunidad de trabajar directamente en proyectos, pero con papeles totalmente ordinarios de los cuales pues la mismísima Erika Buenfil se ha negado, porque esto no representaría pues que Televisa nuevamente le regale un contrato jugoso como el que ella gozaba cuando estaba comenzando en el mundo de la actuación. De hecho, pues amigos, agárrense también con esto porque lamentablemente Televisa rechazó por completo a Erika Buenfil para ser la nueva protagonista en el remake de Mirada de Mujer. Desde hace algún tiempo pues Erika Buenfil había escuchado que esta producción se llevaría a cabo y pues estaba tocando las puertas dentro del canal de San Ángel, pero lamentablemente los directivos de Televisa ya no quieren trabajar con Erika Buenfil de una manera exclusiva como lo hacían antes. ¿Será que ya no creen en el talento que tiene esta mujer? Y pues amigos, quizás también echen o vean de menos toda la fama que se ha ganado Erika Buenfil actualmente con las redes sociales de TikTok. Recordemos pues que esta mujer cuenta con más de un millón de seguidores dentro de sus redes sociales y por supuesto dentro de la mismísima red social de TikTok pues mensualmente estaría facturando más de 70 mil dólares. Esto definitivamente nos sorprende a todos y me encantaría saber si ustedes también se meterían de lleno en una red social como lo ha hecho Erika Buenfil y también me encantaría saber si es justo lo que le están haciendo por parte de Televisa a esta primera actriz mexicana que evidentemente se ha comportado como un perrito fiel con el canal de San Ángel. El canal de San Ángel siempre paga muy mal y este es el mejor ejemplo. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.